Bueno, Kevin, me imagino contento por la victoria, ¿no? Sí, por supuesto, siempre está lindo ganar, llevase tres puntos, ¿no? Y más de esta manera. Bueno, siguen ahí a pie firme, segundo cerquita de Vélez, a cuatro puntos. Tal cual, este es un escudo que siempre te exige y hay que seguir ahí en carrera, en la punta, ganando y demostrando lo que somos dentro de la cancha. Costó por el pasto, ¿no? Por el césped, pesaron las piernas, más cansancio de lo habitual. Sí, estaba la cancha bastante pesada, cansancio, pero no hay excusa, no hay excusa para esto. Bueno, ¿cómo viste el partido? Y desde ya te agradezco por los minutos. ¿Cómo viste el partido? ¿Cómo se jugó? ¿Se hizo lo que pidió el técnico? Partido duro, ¿no? Como todos. Siempre son difíciles los partidos, se abrió después del segundo o tercer gol. Y sí, siempre lo que pide Luigi siempre lo imponemos dentro de la cancha. Bueno, mirá, te voy a hacer la última porque ya te tengo acá, jugás de dos. Se critica mucho en este tiempo a la defensa de River, se critica mucho a Mamán, a Avalanta. Si no está Maidana, es como que la defensa de River decae. Eso es lo que dice la gente. Ahí no mereces una oportunidad, no reclamás una oportunidad, puertas para adentro. Mirá, creo que la defensa de River, yo los miro mucho, aprendo mucho. Son jugadores de excelente nivel y ojalá me toque algún día, pero digo que son de muy buen nivel y están muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.